Valle del Cauca es un departamento compuesto por 42 municipios, entre los que se encuentra el Dobio, una tierra rodeada por ríos, grandes cultivos y actividad minera. Soy el técnico que estoy asignado para realizar la instalación del kiosco biodigital. Nos encontramos en la escuela Juan Antonio Pereira realizando la instalación del kiosco biodigital fase 3. Hemos reunido a la comunidad, se le ha dicho que va a haber el montaje y a la comunidad le ha parecido muy bueno, cosa de que pueden comunicarse más con sus familiares, están más cerca de ellos. Tenemos todo para que los niños estudien y hasta nosotros mismos también podemos estudiar, porque yo sabiendo que me encantaría aprender algo ahí con el kiosco. Nos trae muchos beneficios porque es una vereda que está muy dispersa, la cabecera municipal, aproximadamente a dos horas, acá no hay señal de celular. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. La comunidad va a aprender más, conocer más sobre el sistema, sobre la computación, sobre el internet y todos sus beneficios. Gracias. 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 Gracias.